Nosotros teníamos la intención el año pasado, uno de los socios del círculo, que es Mario Marcolín, trajo la inquietud, porque ustedes se pasearon por Mar de Plata, por Rosario, pudieron ver también las baldosas que están, que tienen los nombres de deportistas. Trajo esta inquietud y el tema era saber dónde las íbamos a colocar en definitiva. Justo surgió esta posibilidad de la remodelación total del parque municipal y nos pareció el mejor lugar, el más indicado para poder ponerlo, por todo lo que se vive acá y que tiene que ver con el deporte. Estamos muy cerquita de la pista que se llama Yolanda Cantoni, que también está en una de las baldosas. Tiene actividad de colonia de vacaciones dentro de muy poco, bueno, y hay actividad durante todo el año. Y nos parecía el mejor lugar como para poder reconocer a nuestros deportistas, porque está Walter Germán, Guillermo Coria, están los campeones del mundo de polo, está Benado Tuerto, la capital nacional de la pelota paleta, Adrián García, el ciclismo. Como Ismael Villegas, el mono Pastrana, para aquellos que lo conocen, te decía Federico Lortonde y Alejandro Tarduche también en pelota paleta. El Turquito Rayes, también en boxeo, que fueron los más destacados. La idea es seguir, la idea es seguir poniendo algunos, no sé quién estará al frente del círculo de periodistas deportivos. Hay lugar para seguir. Hay lugar para seguir, sobre todo con lo que pasó ayer, con la consagración de ver Frenetovic como campeón nacional de la clase 2 de turismo nacional. Por lo tanto, tenemos nombres, y esto es lo bueno de que sigan surgiendo deportistas, y me parece que también era importante, no solamente para los más chicos, recién lo hablábamos, porque nos acompañaron varias autoridades. Estuvo el intendente municipal José Luis Freire, el intendente electo Leo Charela, Diego Mirardovich, el senador Lisandro Enrico por parte de la provincia, Francisco Pari, que fue el que presentó el proyecto cuando se lo llevamos y tuvo la amabilidad de poder presentarlo. Es decir, participaron de distintos colores políticos. Participaron todos, en realidad, porque este espacio, consideramos que es de todos, más allá de que sea la intervención provincial. Pero bueno, los trabajadores municipales, a quien quiero agradecerles, fueron los que terminaron de poner estas baldosas. También el agradecimiento para Mara Nahuela Erz y todo su equipo de trabajo, que hicieron un gran laburo, poniendo de manera artesanal todos los nombres. En esto que va a tener alto tránsito, por lo tanto tiene que durar en el tiempo, va a haber algunos retoques seguramente en los próximos días, como para que pueda realizar un poco más, pero fue un trabajo en conjunto de todos. No solamente la gente y la Comisión Directiva del Círculo de Periodistas Deportivos, sino también gente del Consejo, que lo aprobó rápidamente. Y después el apoyo, tanto de parte de la provincia, incluso el gobernador, si venía a inaugurar el parque, también estaba al tanto y estaba sabiendo de que iba a pasar esto aquí. Así que el agradecimiento para todos ellos, todas las fuerzas políticas, todos los que nos apoyaron. En esto que va a quedar para siempre, y como te decía Juan, si viene alguien de afuera que no es de Venado y que está interesado en saber quiénes son, los va a encontrar acá, porque son deportistas de la talla, como te decía, Walter Hermann y Guillermo Correa, que son más contemporáneos. Pero por ejemplo tenemos también al gran Marco Ciani, que ha dejado todo un legado dentro del automovilismo. Esta es la primera parte, estamos muy contentos porque la verdad que tuvimos mucho laburo durante el año dentro del círculo. Que de hecho te anticipo y te cuento que el próximo lunes 16 vamos a estar con la entrega de premios Venado nuevamente en el Estadio Olimpia. Son 27 ternas, agregamos una más este año que es la de Polo, por toda la actividad que tuvieron. Y que va a haber premios también al mérito deportivo, al mérito deportivo internacional, va a haber reconocimientos especiales. Entonces, como siempre, como tratamos de hacerlo, teniendo en cuenta la gran actividad que hay en el deporte de Venado Tuerto, y lo tratamos de hacer durante el mes de diciembre, que es cuando cierran todos los campeonatos y termina todo. Por lo pronto, y como otra de las actividades, terminábamos con esto, con esta inauguración de estas baldosas. Pudimos hacer el Congreso de Educación Física y Deportes, ustedes lo recordarán. Participamos del Congreso también en La Pedrera, en San Luis. Pudimos participar también de algún otro congreso de FAPEP en Buenos Aires. Entonces, terminábamos con esto y sobre el final del año, en un año complejo, difícil para todos, terminamos con la entrega de premios con muchísimo esfuerzo.